Lo que ves un día no lo fue Nadie lo imaginó Pero alguien caminó con el dentro Si lo ves solo en tu interior Y arde el corazón Y quieres verlo crecer Es un sueño Solo tú lo habiste hecho Pero falta mucho esfuerzo Para haberlo realizado A pesar de los temores Y todos deberes Solo de ser único a tu lado Me he enamorado De aquello que yo llevo dentro Tu amor ¿Por qué no ha sido justo a tiempo? Mi sueño, mi amor Hoy es mi gran momento Mi belleza refleja Lo que yo llevo dentro Puedo, puedo, puedo Vivir en mis sueños Puedo, puedo, puedo Vivir en mi sueño Puedo, puedo, puedo Vivir camino al camino Puedo, puedo, puedo Pero que yo llevo dentro Pero que yo llevo dentro Pero que yo llevo dentro De aquello que yo llevo dentro De aquello que yo llevo dentro Porque no ha sido justo a tiempo Mi sueño, mi amor Hoy es mi gran momento Mi belleza refleja Lo que yo llevo dentro Puedo, puedo, puedo Vivir en mis sueños Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo, puedo Nadir camino conmigo Puedo, puedo, puedo De lo que llevo dentro Porque caminaré Cargando mis sueños Yo sé que correré Hasta verlo cuando duermo Yo sé que volaré Cruzando fronteras Y el mundo yo diré Puedo, puedo, puedo Vivir en mis sueños Puedo, puedo, puedo Vivir en mi sueño Puedo, puedo, puedo Nadir camino en camino Puedo, puedo, puedo De lo que llevo dentro Puedo, puedo, puedo Vivir en mis sueños Puedo, puedo, puedo Vivir en mis sueños Puedo, puedo, puedo Nadir camino conmigo Puedo, puedo, puedo De lo que llevo dentro Puedo, puedo, puedo De lo que llevo dentro Puedo, puedo, puedo De lo que llevo dentro Puedo, puedo, puedo Puedo, puedo De lo que llevo dentro Puedo, projections Puedo